muy buenas tardes amigos de youtube cómo están qué tal qué tal todos muy buenas tardes amigos de youtube cómo están aquí un vídeo para ponerlos al día de mis pasos con mi nueva cdl pasos de novato les cuento que estoy saliendo del segundo día de orientación con la compañía que empecé a trabajar y bueno lo primero que les quiero comentar no he dicho el nombre de la compañía por un tema muy sencillo hasta que no compruebe que lo que me prometieron es verdad hasta que no tenga criterio suficiente hasta que no tenga yo el tiempo suficiente para recomendar o des recomendar que vengan a esta compañía yo no quiero decir el nombre que a lo mejor ya bien es que ya me han preguntado en qué compañía te vas a qué compañía es porque yo hablé de lo que me habían ofrecido pero no quiero que alguien venga aquí por lo que yo le digo y después compruebe de que no es verdad sé que hay muchas ofertas por ahí que te prometen una cosa con tal de reclutarte y una vez que están adentro pues te cambian las condiciones hasta el momento llevo apenas dos días y no tengo suficiente información como para decirles mira lo que me dieron es esto esto y esto y lo que ofrecen es verdad o no es verdad apenas llevo orientación que ha sido muchos vídeos vídeos de introducción a la compañía de bienvenida de seguridad de procesos vídeos muy sencillos lo primero que nos han dicho ahí es eso son simplemente vídeos de orientación pero la la experiencia como tal te la van a tener la vas a tener una vez que estés en carretera nos han hecho algunos exámenes escritos ayer primer día nos hicieron dos exámenes que fue uno de las horas de servicio es decir te dan un vídeo sobre horas de servicio te dan una presentación en pantalla en powerpoint de horas de servicio y luego te hacen un examen de horas de servicio se fue de 25 preguntas podías fallar 5 lo que te dicen es si vayas el examen no te vamos a poder contratar pero a esa a estas alturas yo no creo que ellos estén invirtiendo en hacerte una orientación para después no contratarte hoy comprobé eso porque hoy llamaron a las personas que habían fallado esos test y les dijeron mira fallaste el test toma y hazlo nuevamente entonces ellos están invirtiendo en ti no creo que te vayan a esos test no son para para que si los vayas te van a sacar la verdad es que no lo creo luego hubo otro test pequeñito de 11 preguntas podías fallar dos supuestamente sobre qué fue ese conocimiento general es algo muy básico normas muy básicas de cómo operar tu camión luego hoy hubo otro de lo mismo vídeo presentación y luego test de hazmat luego nos llevaron afuera a la yarda para enseñarnos cómo subir y bajar cuando te vas a subir al camión al subir y bajar del camión si te vas a meter por debajo tuvimos que caminar por debajo del camión para 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 cuando te vas a meter debajo del camión inspeccionar y tuvimos que subirnos atrás a la trailer entonces también tres puntos subida tres puntos de bajada y bueno algo muy sencillo algo muy por muy básico y luego nos sacaron a hacer nos sacaron en grupos de a tres a hacer road test el rota es también muy básico muy sencillo yo estuve manejando 10 minutos una de las cosas es que yo en la escuela en la que estuve ustedes recordarán de otros vídeos les he comentado que yo aprendí la licencia la saquen un camión de seis velocidades y la y el tráiler era corto era como de 35 pies no recuerdo y cuando yo hablé con el reclutador de esta compañía le dije eso y él me dijo no te preocupes que ahí te vamos a dar clases y te vamos a a enseñar a a usar la caja de 10 y la caja de la caja de 10 cambios y el tráiler de 53 pies entonces hoy me llevaron a hacer un road test en un camión pues ya grande caja de 10 y traer de 53 y lo primero que yo veo ese ese bicho enorme entonces le digo al 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 instructor y yo oiga yo hablé con él con mi con mi reclutador y le dije que yo no tenía experiencia manejando estos camiones a estas alturas estamos hablando de que ya todo lo que hay aquí todo lo que me he encontrado es en inglés aquí nadie te habla español ningún instructor ningún materiales en español ningún vídeo todo es absolutamente inglés entonces le dije yo ya yo hablé con él con mi reclutador y le dije que yo no tenía experiencia me dice no te preocupes el road test va a ser algo muy básico y solamente es para ver si sabes hacer cambios entonces yo más o menos yo estuve viendo un vídeo de la caja de 10 buenísimo que tiene el señor ulises el zorro en su canal ya estuve viendo muchas veces ese vídeo y bueno yo tengo de alguna manera gracias a dios yo tengo la facilidad de ver algo y después tenerla tener una me da muy buena base para después hacerlo mi papá me decía que mi papá decía que él que él aprendía viendo él tenía esa cualidad él veía algo y sabía sabe cómo hacerlo o le salía muy bien las cosas y yo creo que heredé un poco de él en esa parte que si yo veo cómo hacen algo yo creo más o menos que me defiendo cómo hacerlo entonces y que iba oje y luego rotas me dijo no no te preocupes algo muy sencillo y efectivamente éramos tres personas se subió primero uno de ellos se ve que tiene mucha experiencia manejó tranquilamente luego me subí yo 10 minutos más o menos me estuvo manejando por unas calles gira aquí a la derecha y gira a la izquierda simplemente estaba viendo que sepas hacer los cambios y que los giros sean correctos y tal y es una hoja simplemente donde te pone pasado paso paso no sé qué ítems que te califica o que no te califica pero a todo le puse que a todo le puso que pase pase y pase y me dice ok firma aquí y muy sencillo el tercer chico que se ha subido también es un chico también de aquí el área de los ángeles habla español inglés pero se subió como muy sobradito no como que ok ok vamos a hacer esto ya y como muy tal dios mío parece que ese chacho fuera en un caballo de estos en un otro salvaje ese camión se le saltaba no podía meter los cambios y ya se estresó y ya se puso nerviosísimo y nosotros atrás pensábamos que nos iba a matar por ahí porque eso saltaba ese camión como loco y el chico ya se puso bastante nervioso entonces el instructor le dijo no cálmate a orillate vuelve a empezar de nuevo con lo con lo neutro la orilla te tranquilo vuelve a empezar de nuevo y ya empezó y más o menos lo iba agarrando cuando se le apagó otra vez el camión a él no le fue muy bien en el test pero yo creo que fue por eso porque porque creo que le perdió el respeto a la máquina se sentía que tenía mucha experiencia pero creo que se iba un poquito sobradito entonces esa fue la parte en la cual él falló y bueno el grupo con el que estoy haciendo la orientación hay más de 40 personas pero algo que me pareció muy muy curioso es que ahí le están haciendo la orientación a nuevitos como yo que llegamos que aplicamos con una licencia nueva a gente que ya tiene experiencia ahí hay gente que ya tiene experiencia pero lo mejor viene de otra compañía o no sé pero va a empezar a trabajar con esta compañía entonces tienen que le hacen la misma capacitación que me están haciendo a mí los mismos exámenes todo igualito y también tienen gente ahí haciéndole esta 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 inducción esta capacitación tienen ahí a gente que no se ha sacado su cdl pero que está estudiando con ellos para sacarse la cdl entonces como que juntaron todo el grupo y nos están haciendo todo la misma capacitación hay como se dice la orientación la misma orientación entonces bueno pues aquí vamos nada del otro mundo pero como les digo ya el inglés pues si tienes ayuda persona que te está hablando muy rápido está explicando todo los vídeos entonces digamos que le estoy agarrando 40 50 por ciento la información pero pues tú ya sabes de qué están hablando no hiciste concentras en los exámenes la gente que llamaron hoy que tenía que repetir el examen porque ayer no lo pasaron fueron todos los americanos hay un grupito de puro americanos y yo vi que todos los que llamaron hoy que tienen que repetir esos exámenes pues simplemente porque ayer nos dijeron el que vaya terminando el examen se puede ir saliendo al break por la mañana y por la tarde el que vaya terminando el examen se puede ir a su casa y todos ahí marcaron a la alabámonos ya entonces por andar con esas prisas yo recuerdo que ayer en el examen de la del de las horas de manejo eran 25 preguntas yo me quedé solito yo me quedé fui el último que salir del salón pero me tomé mi tiempo las leí tranquilamente respondí tranquilamente y aprobado entonces simplemente no es nada del otro mundo no es nada difícil simplemente concentrarte leer tranquilamente y contestar y hoy me llamaron y me dijeron que había aprobado todas las pruebas he visto que se han salido unas 6 personas de las que empezaron ayer vi que hoy ya unas 6 personas faltaban uno dijo que su esposa había tenido un accidente el otro dijo que el otro no dijo nada y uno de ellos con el que ayer hice el contacto y me cambiamos número de teléfono me llamó ayer por la tarde y me dijo que no iba a volver porque le habían pedido examen médico y que él ya tenía un examen de hace menos de 6 meses no se que y que él no pensaba arrepentirse ese examen entonces pues él no dijo que no iba a volver no lo sé no sé qué pasará con eso y si hay otro que sí sé por qué no volvió y fue porque ayer nos pasaron a hacer test de drogas a todo el mundo y pues se negó a hacer el test de drogas en cuanto a test de drogas cuando en la escuela me dijeron que debía de hacerlo el examen médico y test de drogas para el momento para el momento de que fuera hacer el examen de manejo cuando vayas a hacer el examen de manejo al DMV no te van a pedir test de drogas solamente te van a pedir el examen del DIOT y el examen médico entonces no te hagas evita el gasto de hacerte un examen de drogas cuando estés en la escuela porque cuando vayas a aplicar por el trabajo es mi caso cuando voy a aplicar por el trabajo me van a volver a hacer el test de drogas y esta empresa me está cobrando 50 dólares por hacerme ese test de drogas entonces yo tengo que firmar una hoja donde estoy de acuerdo y que voy a pagar 50 dólares y no me sirve el que me hice hace dos meses más o menos en la escuela entonces es una pérdida de dinero que pagues en la escuela cuando en el momento que tú vayas a aplicar la empresa te hace sí o sí de nuevo el test de drogas aunque traigas el de hace dos meses me dijeron no ese no sirve te vamos a hacer uno nuevo y ok pues adelante es un examen de orina simplemente y bueno eso rápidamente para contarle la experiencia que aquí sigo y darle las gracias a todos los que me están apoyando en el canal los comentarios los suscriptores muchas gracias y pues me sentí como en la responsabilidad de seguirles contando el proceso para ver si esta información les puede servir algo y les prometo que tan pronto yo empiece a tener una información más avanzada apenas llevo dos días así que tan pronto empiezo a tener como una información más más completa más correcta más verídica de lo que me está pasando en la compañía de lo que estoy viviendo de lo que está sucediendo pues no puedo poner no quiero poner en el canal nombre de la compañía ni decirlo en tal compañía porque precisamente pues no quiero decir nada para después tener que corregirlo entonces pues amigos aquí seguimos el sueño apenas comienza y pues bueno ahorita estoy con esta compañía que fue la que me dio la oportunidad de de obtener esa experiencia que es la que necesito ahorita también me me siento en la necesidad de aclararles he recibido por ahí algunos mensajes y comentarios yo no estoy haciendo estos mensajes estos videos para la gente que ya tiene experiencia para la gente que ya sabe agradezco muchísimo si se suscriben al canal si están siguiendo ahí los videos si están comentando y están aportando a la gente con experiencia muchas gracias pero yo no tengo ningún tipo de experiencia yo soy absolutamente novato y no vengo a enseñarle aquí nada a nadie solamente estoy compartiendo lo que me está pasando a mí para que las personas que quieren hacer este mismo proceso pues miren esta información y ojalá les pueda ayudar en algo pero esto es voluntario el que lo quiera ver y yo no estoy aquí para darle clases a nadie ni 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 en fin es que hay comentarios de todo tipo y yo respeto todos los comentarios pero por favor solamente no los acompañen de una falta de respeto una mala palabra una grosería porque no hace falta para exponer tu opinión no hace falta acompañarla de un hijo de su ya me entienden entonces pues simplemente eso amigos muchas gracias y seguimos en contacto gracias